Ya había ganado estudiantes, nosotros necesitábamos ganar. En alguno pegó en la mano porque la pelota había sido alta, para mí salió y pegó en la mano. Siempre creímos en nosotros y pensábamos que podemos ganar siempre en cualquier cancha. Venir a la cancha de San Lorenzo y jugar de igual a igual, hacer cuatro goles, ganar el último campeón, la verdad que el equipo muestra una imagen muy buena. Nos vamos muy conformes, contentos y nos llevamos un punto más que importante. El barismo es clásico, quedamos fuera de la Copa, dolió mucho pero bueno, esto sigue y vamos a tratar de terminar de la mejor manera. River es un equipo que defiende bien la pelota parada y esto no es un hecho menor ante un equipo como Atlético Rafaela, que tiene buenos ejecutantes y buenos cabeceadores. Salió como lo imaginábamos, como lo trabajamos en la semana. Evidentemente que es Boca, se te viene, pero el equilibrio, el orden y la entrega máxima nos permitieron sumar hoy. Ahora contentos, festejando esto, que nos ponen de vuelta cerca de la punta. Repartieron puntos sobre el final del torneo. Sabrá Olimpo si valió o no la pena este punto aquí en la academia. Hoy no era la excepción, era un partido de seis puntos y la verdad que hicimos un gran partido y por eso lo ganamos. Un final con polémica por una mano de Sosa, jugador de Colón que estaba en la barrera y levantó su brazo y era penal para Boca en tiempo de descuento. Tuvimos una a los dos minutos, tuvimos unos minutos 90, quiere decir que desde el principio hasta el final quisimos ganarlo, así que nos vamos conformes porque dentro de todo el rendimiento fue muy bueno. Cero a cero, se fueron al descanso porque Aval no cobró un penal clarísimo del arquero de central que hoy reemplaza García Caranta sobre Cela Rayán. Hoy me tocó a favor a mí, otro partido me voy a tocar en contra a nosotros, así que bueno, son cosas del fútbol. El 2 a 0 me parece una ventaja demasiado exagerada para lo que vimos en la cancha, lo que no se discute es que Tigre es un justo ganador. La Rozo, la Rozo apenita creo que cambia un poquito la dirección y bueno, por suerte entró ¿no? Afortunadamente hoy logramos un empate y bueno, hay que hacerlo más valioso si ganamos de locales ahora el martes. Y en definitiva, lo que no tuvieron ni Gode Cruz, ni Newells fue profundidad. Hoy en día se suma un punto más, se le saca un punto más al Boya o al Club, así que eso es importante. Quilmes fue realmente una verdadera exposición de errores, sus centrales, su línea de cuatro, la lentitud del arquero para salir. Nosotros sabemos que en este campeonato dependemos de nosotros. Borgui recibió buenas señales de los futbolistas de Argentinos Juniors para ganar el partido. Un triunfo muy importante y para dejarnos de la zona de abajo. Gimnasia tuvo la carta de triunfo en el flaquito Mesa. Eso bueno, tiene gente muy alta, tiraron mucha gente adelante y nos complicaron con los pelotazos, pero lo pudimos aguantar, por suerte. Sabíamos que en nuestra cancha tenemos que salir a ganar los tres puntos, gracias a Dios se nos dieron. Valdés Chamorro puso el 4 a 1 para un Lanús que se fue feliz, anda bien en la copa y anda bien en el campeonato, está cerca. Tres puntos en casa son muy vitales para lo que queremos, que es pelear el campeonato y que bueno, gracias a Dios, pudimos hacer respetar la casa y ahora a entrenar para lo que viene, que es muy difícil. ¡Gracias!